Oye, cierras la puerta. ¡Ey, cuidao! ¡Me queda buen dios! ¡Jude! Corre, huye, no miren nunca atrás. No pares, no descartes, te van a machacar. Lo tienes muy cerca, te van a atrapar. Conces y los gritos, te van a destrozar. Eres un brincao, un brincao de mierda, un brincao de mierda, mierda de verdad. Tus huesos cumplirán, tu cabeza lamentará. Ellos no perdonan, son mezclas sin piedad. Que no te coja por hacho, sin documentar. La cárcel está herada, mejor de donde ya estás. Eres un brincao, un brincao de mierda, un brincao de mierda, mierda de verdad. Eres un brincao, un brincao de mierda, un brincao de mierda, mierda de verdad. Eres un brincao, un brincao de mierda, mierda de verdad. Eres un brincao, un brincao de mierda, mierda de verdad. Eres un brincao, un brincao de mierda, mierda de verdad. Eres un brincao, un brincao de mierda, mierda de verdad. Eres un brincao, un brincao de mierda, mierda de verdad. Eres un brincao de mierda, mierda de verdad. Gracias por ver el video.